... Bueno, de acuerdo a algún testimonio recogido en el lugar Este vehículo solo que está involucrado Bueno, de acuerdo, insisto, a relatos recogidos aquí, el auto vendría por Belgrano, desde este lugar. Presuntamente habría intentado girar hacia Buenos Aires y así habría hecho una especie de semitrompo y quedó volcado sobre uno de sus costados. El auto dejaba una persona mayor, un menor y un perro. Están todos fuera de peligro. Repito, aquí trabajan los bomberos voluntarios de Patagón, el agente del sangre, la policía. Llevando adelante las tareas de rigor. Esto es Buenos Aires y Belgrano, aquí en Carmen de Patagón. Bueno, aquí en la ambulancia hay un niñito que está en la camilla preventivamente. El conductor, el mayor, está bastante exaltado. Seguramente estimo se procederá a hacer el control de alcoholemia respectivo y allí se obtendrán los resultados. ¿Vos tenés todo lo que va a pasar con mi hijo? No, Pablo, nada. ¿Vos tenés todo lo que va a pasar con mi hijo? ¿Eh? ¿Cómo lo puedo recuperar después que pasa todo esto? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, miedo por mi hijo. ¿Yo? ¿Yo por mi hijo, eh? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, la persona está dentro de la ambulancia, muy exaltada. Sí, mejor por mi hijo. 勿 union. Estar mano. La Paz Bueno, se retiran los bomberos. La persona sigue casi, por definirlo de alguna manera, atrincherada dentro de la ambulancia diciendo que no quiere dejar a su hijo, que no tiene ningún tipo de problema simplemente de manera preventiva lo tiene en la ambulancia y estimamos que la policía y la gente de tránsito quiere tomar algún tipo de medidas para determinar, entre otras cosas podrá ser el control de alcoholemia. Bueno, han bajado el niñito, como ustedes pueden apreciar y no lo vamos a mostrar pero lo vieron cuando se bajó no tiene ningún tipo de lesión está haciendo contenido por personal de salud mientras que el hombre se resiste a bajarse de la ambulancia y no tiene ningún tipo de medición y no tiene ningún tipo de medición y no tiene ningún tipo de medición Repito, esto es Belgrano y Buenos Aires, Carmen de Patagones ¡Está rico ahí! Bueno, finalmente el hombre llevó al patrullero estaba prácticamente atrincherado en la ambulancia en la ambulancia ¡Suscríbete! Bueno, a la síntesis de todo esto, el vehículo venía por Belgrano, aparentemente intentó volar hacia Buenos Aires, así hizo un trompo, volcó sobre uno de sus laterales, viajaba el hombre que ustedes vieron que se resistía a subir al patrullero, un niño y el perrito que estaba al lado del efectivo policial. Todos prácticamente sin ningún tipo de lesiones, de ninguna naturaleza. Y el hombre con una fuerte resistencia para con la policía, por eso, bueno, ahora seguramente será llevado a la estación comunal y allí se hará y se procederá a hacer el control de alcoholemia para determinar su situación en este sentido. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.